La pinta a Márquez, no llegaba el Catarías, se había quedado con la pelota, el picante Peneira, la pelota llegó finalmente del izquierdo, la verdad que verás que resultó para Quiroga, un golpe de cabeza, no, del título de Guilherme, esta fue el arquero, gol de Belgrano, gol de carrera, gol, gol de Belgrano, seis minutos de comenzado el partido, no pudo sostener esa pelota Agustín Orión, rebote hacia un costado, entraba vuelto, vacío, como un colectivo, fuera de línea, Sebastián Carrera no tomó más que empujarla para marcar la primera cimbra en el Estadio Mario Alberto Kempel, Belgrano uno, Boca cero, a remarla de atrás. Una jugada que arranca por la izquierda, con la subida de Quiroga, una serie de rebotes y definitivamente vinciendo el área, de izquierda a Márquez que patea, parece que la va a controlar Orión, no la puede controlar, recorre el área y aparece, que trae, suba solo carrera para empujarla, gana de Belgrano, una jugada realmente muy rara, porque tuvo muchas interrupciones en la jugada, pero en definitiva, apareció trae solo carrera, adelante de algo para convertir, gana de Belgrano, muy rápido, uno a cero, a un Boca que por la jugada empezó por la izquierda, y terminó por la derecha. Citec, en la marca del GMC, único proveedor de Fiat Autodad Argentina, en capital, avenida Independencia, 2837, 4956, 1168, Citec. Y la brecha izquierda, acómoda Juan Román Riquelme, dispuera la bombonera, se da el rincón de Aristóbulo del Valle con Lidala, le va a pegar Román, cero para Boca, uno para Belgrano, gol de carrera, Román corre un banco de uno de los reporteros, de los fotógrafos, ahí va Riquelme, el centro que le da de Román a la altura, arriba, saca, verás, qué potente golpe de cabeza a la mitad de la cancha, pelota que viene quedando para Marín, ya primero la jugada Marín, soltando a la derecha, uno a cero, pierde Boca, el perico que queda para Lerema, Lerema metió en centro, esta puede ser, cabecío Luciano Lolo, quedó en las puertas de área para el Catadilla, que estaba en la ofensiva, la toca a su domicilio, pase de día, juega para Román, Román ve que todos se mueven y entonces aguanta la pelota, descarga para Daniel Díaz, el Catadilla, Juan Avento soltó, entregó pelota para Marín, sacudila, el pirulete, le pegó, rebotó el arquero, penal para Boca, penal de Olave, otro tremendo error de Olave que después, y un rebote largo hacia adentro, lo fauleó a Blandi, amarilla, señores, penal para Boca, el va a pegar Juan Román Riquelme, contra el arco desnudo de ausencia, contra el arco norte, contra la cabecera de Daniel Willington donde debía estar la monada, no tiene resignación Olave, que sigue chamullando con Carlos Baglio, lo pierde Boca 1 a 0, va por el empate Román de tiro penal, bajo los caños Olave, el grandote Maglio, cara a cara con él, penal para Boca Junior, va el capitán, va Juan Román Riquelme, preparen, preparen, apunten, apunten, Fue GOOOOOOOL, 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 de Boca Román de tiro penal fuerte, seco disparo pelota, bajo el techo desvió las 10 minutos de la primera parte, del grado 1, Boca 1, Riquelme de penal, cuando juega Román, la piel se me subleva, se me llueven los ojos, se me caen las medias, y este corazón loco, me late bombonera, con la tosa de fondo, y un cielo de banderas. Con tranquilidad Riquelme apuntó a la derecha de Olave, que ni se movió, puso el empate 1 a 1, le vino a gola a Boca empatarlo rápido del partido, saliendo lo que es del grano, es un equipo muy duro, cuando se mete atrás, Boca lo fue a buscar, lo empató, error de Olave, rebote del remate de Marín, que fue fuerte, penal a Brandi, gol de Riquelme, 1 a 1. A ver si lo ganamos en el final, 41 minutos, pasó al Cheminio con este puto pie de esquina, pasó de todo dentro del área, ahí viene el corner, va Fanchemio, Rosca zurda, viene el feto, ahí está Tadíaz Cabez, y gol, 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 de Boca, de Boca, de Boca, sobre la hora, 41 minutos, el Gata de cabeza, boca 2, del grano 1, el Gata Díaz, con un gran frontazo, dejó la pelota bajo el techo de fiolas, lo gana Boca, de manera inesperada, el Gata Díaz, con golpe de cabeza, esto es como el sexo, mi amor, se pone bueno al final, relajate, y goza, y los gistas de Boca, que llamaron por teléfono, yo recuerdo que decían todos, los goles van a ser Riquelme, y el Gata Díaz de cabeza, un Gata Díaz, que quizás no defendió tan bien, un Gata Díaz, que aparece, y Boca logra una victoria, que la saca de la Galera, pero en serio lo sabemos, pero lo que vale son las victorias, ya metió el cambio, ahora Bianchi, lo mete a Méndez, lo saca a Martínez, a Boca le quedan 3 o 4 minutos, para quedarse 3 puntos, de oro, de oro, de platino, de lo que usted quiera, aquí en Córdoba, enmudecieron todos, y los jugadores del Gata Díaz, están muertos, a Cacherizchi, no pueden creer esto, Boca, que atacó muy poco, que estuvo de Dicicliondi, y este cabezazo del Gata Díaz, está ganando 2 a 1, a un paso, de una verdadera falla.